¡Otra! ¡Fuego cabrón! ¡Recordando a la gente! ¡Vamos a ver! ¡Vaya te manda a decir! ¡La última teta! ¡Un papelito blanco! ¡No te digas que vuelvas! ¡Porque sin ti mi amor no tiene encanto! ¡Ayer te mande a decir! ¡Nos última teta! ¡Un papelito blanco! ¡No te digas que vuelvas! ¡Porque sin ti mi amor no tiene encanto! ¡Como vamos a vivir! Yo que fui en el campo y que no te da dolor Me costó mucho tratar, se va a dar a ver el amor Que ya no llegaba con tu canto Ha llegado tardecita, que concuerdo con mi cuadro Hasta llegado a pensar, que yo fui en el segundo plato Te voy a dar en la manita, con la misma familia ¡Upa! Másame, guayabo, que te amo loco Másame, guayabo, que te amo loco Másame, guayabo, que te amo loco Me dejamos de largo, y un beso Te presento con ellos Tienes más de ellos ¡Mucha! 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 y 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